¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un proyectito con este papel pintado tan chulo, de todo lo que pueda, como siempre, os dejaré enlaces en la cajita de descripción bajo el vídeo. También esta colección de Craft Consortium, que son los texturas metálicas, que son básicos. Ahora os la enseñaré. Cartón, cartulina negra, tintas, etc. Muchas cositas. Os iré poniendo todo. ¡Suscríbete al canal! Voy preparando las tapas y van a ir forradas con este papel pintado. Tiene textura ranulada, es bastante gordito, pero sí que rompe. No es como el anterior que os presenté. Este, como veis, rompe muy fácilmente, así que tiene que tener cuidado a la hora de pegar. Probablemente utilice otra vez la cola de decoupage para lo que es el papel contra el cartón. Entonces, empezaré cortando un trozo, aproximadamente unos 35 ó 40 centímetros de alto para poder aprovechar la zona que yo quiera para las tapas. Y luego, a partir de ahí, diseñaré hacia adentro. De las cosas más grandes, como la tapa, hacia adentro. Utilizaré la cartulina negra para el interior. Cartulina negra de 270 gramos. Y el papel decorado, pues eso, para poner encima. Y como tinta, utilizaré Black Suit de Distress. La tengo aquí preparada. Así que nada, también vamos a hacer un cosido con la propada del grande, la Big Bite, casi seguro. Voy a usar cola de ratón. Podéis usar cualquier cordón que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el interior, con un DIN A3 vamos a hacer una especie de sobre que contendrá nuestra librerita de fotos. Va a ser sencillita. Entonces, cogemos el A3 y marcamos. Luego corregiremos las medidas. Como decía, marcaremos A9, A2,5, que sería aquí. Ya sabéis que las corpas no tienen las medidas cada medio centímetro, así que vamos marcando con el lápiz y vamos situando nuestra cartulina. Ahora, luego vamos a marcar A17, no, 16,5, perdón. Otros dos y medio y el resto. De alto le vamos a dar 20 centímetros más las dobleces, así que de momento no cortamos nada. Hacemos la marca 20 y luego ya cortaremos y doblaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya tenemos hechas nuestras dos cajitas y antes de pegar el cruce, que esto quede bien rectito, vamos a poner el papel decorado en tres de los lados, en el frontal y los dos laterales y luego lo pegaremos a nuestras tapas. ¡Gracias! 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 Nuestro almazón ya está seco y vamos a hacer los cuadernillos interiores. Se pueden hacer de muchas maneras, siempre y cuando no excedamos aproximadamente unos dos centímetros de lomito porque luego si metimos fotos va a engordar. Entonces, esto tiene dos y medio Pues más o menos dos y algo Dos, uno coma ocho Eso ya como queráis Vale, os comento sobre el papel pintado Sabéis que estamos haciendo pruebas Entonces, parece que marca un poquito Las dobleces Si veo que se pone más feito Lo entintaré y lo barnizaré Yo no tengo ningún problema con usar la cola de decoupage Para barnizar, a mi me gusta el efecto del barnizado Pero tenerlo en cuenta Queda bien cuando lo pones encima No hay ningún desgaste más que le queramos hacer Vale, entonces ahora voy a cortar Con cartulina negra Lo que son las páginas Y le voy a hacer 15 y medio A un lado 15 y medio para el otro Y un lomo de dos centímetros A la parte exterior Y de ahí hacia adentro Tres, cuatro hojas O las que nos apetezca Será una separación muy pequeñita Porque si no, se nos llenaría el espacio ¡Oscríbete por el video! ¡Es que no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quisierais, aún con estas medidas, aún se le podría dar un poquito más de altura. Si os fijáis, aquí queda un poquito de hueco. Aún podríamos darle unos 3 milímetros más a cada una de las cajas en vez de 2,5, 2,8 o 3 centímetros para poder tener un álbum un poquito más voluminoso. Pero yo creo que así está muy bien, caben muchas fotos. Y nada, para decorarlos no he querido ponerle aquí nada para que, ni aquí tampoco, para que al entrar y salir el álbum de la caja no se enganche ningún elemento. Solamente le he puesto con el liquid pearls, pues unos puntitos alrededor de todo lo que es el papel pegado. Y aquí una cadeneta en cada uno de los lados, ya le vamos cogiendo el truqui, es sencillito, queda gracioso y le da un toquecillo. Os comenté que iba a hacerlo con cola de ratón, luego busqué la cuerda de yute y no me quedaba suficiente, así que cogí un botecito, un rollito de cordón encerado, súper económico. Y en cuanto a los álbumes, pues nada, os enseño un poquito. No os voy a contar en el vídeo mucho de esto porque esto es básicamente cortar papel y pegar papel. Lo más complicado es la cadeneta, la estructura de las cajitas, o sea que luego ya es cada uno con la colección que cogiese. Por ejemplo, sería ideal para hacer un álbum de bebé, por ejemplo, de gemelos, ¿no? Entonces tienes aquí una parte y aquí otra parte para cada niño, o por ejemplo, para varios hermanos, o por ejemplo, pues despedida de soltera y boda. Cosas así, que puedas ir o no, simplemente una cosa continua, solo que está dividido en dos. Y en lo que es la apertura, pues nada, no hay ningún tipo de sujeción, el álbum no lo necesita, se queda perfectamente de pie, os comento. Porque las cajas están pegadas al ras, a la hora de pegarlo hay que dejarlo en vertical para que quede en línea con la parte inferior del álbum, con lo cual no se cae en absoluto. Y nos queda muy bien cerrado en la posición que lo dejemos. De hecho, serviría también como portarretratos. Aquí sí que podríamos poner también una foto, poner más decoración, por eso les he dejado un poquito de espacio, no sabía muy bien qué iba a hacer. Entonces se puede poner perfectamente decoración en la parte de la cajita. Nada, al abrir encontramos las paginitas, algunas con sobres, con tarjetitas, no es redondear las esquinas porque le pega más a este estilo así, tan grunge, tan industrial, tan steampunk, pues algo más agresivo. Y lo que tiene de gracioso para quitarle un poco la seriedad y la oscuridad al álbum, son los elementos metálicos que he puesto todo tipo de cositas, que giran o no, en función de cómo haya apretado. Esto lleva encuadernadores, engranajes, esto ha pegado todo por detrás, bastante fuerte con el nubo, muchas roturas, o sea que aquí cero estrés. Es ponerse a crear, combinar los papeles que nos gusten, porque son, hay tres hojas de cada diseño, o sea de doble cara, o sea que tenemos para poder repetir si queremos. Me han quedado unas 10-12 páginas y muchos trocitos, o sea que da para hacer el proyecto perfectamente. Bonita. Estos son, estas por ejemplo, una pieza de bazar con una flor de lis de aliexpress, florecitas, un encuadernador, aquí vas, aquí hay un poquito de mucho. Hay varios bolsillos, tres en un lado, dos en el otro, con sus tarjetitas, aquí por ejemplo he combinado dos papeles, este papel de la portada, papel pintado, que sí que es cierto que me ha costado un poquito pegar los elementos con el nubo, ha costado que se secara, porque de hecho es un papel que se supone que lo puedes lavar y todo eso, o sea que es bastante, repele un poquito el pegamento, pero después de un día entero se ha quedado perfectamente pegado. Nada, lo que estaba comentando, vamos combinando un poquito los colores, aquí por ejemplo he repetido tres veces el mismo papel, para unificar un poquito. Aquí tenemos otra tarjetita que es el mismo papel que este, es jugar un poquito pues eso con los diseños, con los colores, ya son muy opuestos, naranjas, azules, hay aquí, grises, pero muy bonito. Y caben fotos pues de varios tamaños, en este más grande nos cabe una foto de 10x15, pues no, a ver, sí, aquí cabe una foto de 10x15, esto tiene 12x17, Podemos hacerla un poquito más grande, los bursillos están pegados en un, que no lo había comentado, o sea que no me he complicado nada, lo que es la estructura es muy muy sencilla, porque tampoco nos interesa que estas páginas cojan mucho volumen. Aquí tenemos encranajes, aquí también un encranaje con una flor y una pieza, que de hecho está rota, pero no se nota absolutamente nada, porque el nubo pega maravillosamente, sobre un papelito, porque a veces hacéis la página y la voy a cerrar y le pondría un elemento, pues pegáis una tira, y sobre esa tira trabajáis el encuadernador o lo que sea, y nos queda totalmente pegado. Aquí totalmente liso, y aquí pues otra flor de liso, una mariposa, encuadernador y flor, y por último tenemos aquí una llavecita, que también va suelta, y unos engranajes. Aquí otro bolsillo, donde nos caben bastantes fotos. Es un álbum que es muy bonito para dejarse llevar, para crear, y las fotos, yo por ejemplo aquí a lo mejor pondría una foto aquí, y otra foto en la tarjeta, no pondría aquí tres fotos que caben, si ponen 17x10 por ejemplo, aquí también te cabría, pero también le podríamos poner unos títulos, o guardar cositas, papelitos y cosas así. Otra idea que sí me ocurre es que podríamos tener, por ejemplo, aquí un álbum y aquí una libreta, o sea que eso ya sería, pues bueno, tenéis una estructura chula, sencilla, bastante sencilla, y que os puede aprovechar para muchos proyectos. Este es más cañero, esta página es súper chula, ya a veces tiene que gustar estos papeles, a mí personalmente me encanta el steampunk, o sea que no tengo ningún problema. Vale, aquí dos tarjetas con dos bolsillos, aquí tenemos un poquito más de complicaciones, la página más complicada por así decir, porque me he empeñado yo en hacerla en diagonal, por cambiarlo un poquito. Y además le hemos metido un bolsillito con su solapa, solo en este lado, porque si no aquí quedaría demasiado pequeñito. Por jugar un poquito con los tonos, los papeles, pues nada, otra tarjetita. Y aquí, pues una mariposa, una rueda de los vientos y un encuadernador grandote. Combinando siempre para el steampunk, los colores bronce, oro y plateado. También cobre, si tenéis, yo no tengo tanto, así que no lo he puesto. Vale, en la parte central así es como queda el tema de la cadeneta, yo le he hecho unos nudos bien gordos para que llamen la atención. Y tenemos aquí dos solapas gemelas, que nos generan una especie de cascada. Aquí llevamos tres imanes en cada lado, he usado poquitos en este proyecto, ya os digo que no le he puesto mucho. Y aquí lo mismo, sí que son los papeles el mismo. Por ejemplo, este va en la misma hoja. Este también. Hemos usado dos hojas aquí porque si no, no he llegado para todo. Y luego la parte de detrás también. Vale, y luego aquí tenemos liso, que es una de las últimas páginas de la colección. Tres pequeños enganajes y una florecita que no os he comentado, por ejemplo. Todas las, muchas de las sujeciones no están totalmente pegadas para poder colocar una foto. Así nos queda, al no tener las fotos a la hora del proyecto, tenemos que dejar los elementos medianamente preparados para poder después colocar la foto y que nos guste. Aquí iría una foto más pequeña. Bueno, aquí ya quedaría un poquito justa. Pero bueno, eso sí, probando a ver qué tamaños os gustan y qué es lo que queréis tener en vuestro álbum. ¿Qué más? A ver, mejor al revés. Es lo malo de ponerle papel decorado a las tarjetas que quieren ganchas. Vale, y por último tenemos otra hoja súper bonita con azules y rojos. Y aquí tenemos otras dos hojas con dos florecitas y un encuadernador. Y así ya termina. Y esta es la opuesta. Si os fijáis aquí, he combinado un poquito los colores. Esta es la misma hoja, una por delante y una por detrás. Y esta es lo mismo. Entonces, además, aquí tenemos un tono más verdoso con el gris. Y aquí tenemos un tono más gris con el rojizo. Un poco jugar con las combinaciones, los contrastes. Y nada, para un proyecto súper chulo. A mí me ha encantado. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que me ha encantado mucho. Me lo he pasado muy bien haciéndolo. Espero que os guste el tutorial. Lo he hecho cortito. Bueno, lo estoy haciendo aún, pero ya os digo que no va a quedar tan largo como costumbro. No voy a enseñaros todo el proceso porque es muy largo. Y no queréis verme entintar. No queréis verme. Así que nada. Ya me comentáis si os gustan más este tipo de vídeos que intento traeros un poquito más cortos. Donde igualmente se ve el contenido y el resultado, por supuesto, como siempre. Y así que me enrollo aquí como una persiana para que no tengáis dudas. Si las tuvierais, me dejáis un comentario y intentad contestaros como siempre. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós.